Noticias Cinco Días 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 fronteras. Es el dinero de la ciudad dando vuelta porque cuando gastamos el dinero los propios gaditanos pues lo que hace es dar vuelta entre nosotros mismos pero cuando viene un carnaval o un evento de estas características es dinero que viene de fuera y se queda aquí luego es como si nos hicieran una transfusión no de sangre de dinero y eso nos levanta la economía de la ciudad. Sin embargo y a pesar del impacto económico de ambos eventos Antonio de María ha señalado que se prevé que no se ha salvado septiembre. Faltan algunos días para poder hacer un análisis con datos pero la sensación es que el mal tiempo de las primeras semanas del mes disuadieron a muchos posibles turistas. Los registros provisionales apuntan a tan sólo un 78 por ciento de ocupación en la capital 92 en 2021 y un 76 en la provincia. En septiembre al principio hubo días de lluvia estaban me refiero por la ocupación en sí. Sí, sí. El mes de septiembre siempre hemos intentado y lo habíamos conseguido equipararlo a julio pero sin embargo este mes de septiembre yo hasta que no lo cierre no voy a poder valorar si efectivamente nos hemos quedado por debajo o igual o hemos crecido. Yo creo que nos hemos quedado por debajo porque incluso llegó un momento que me preocupó porque si en los 10 primeros días de septiembre hay agua la gente no viene de vacaciones y entonces ya se pierde ¿sabe? La primera quincena en septiembre es fundamental. Que el refuerzo de la Magna y de la GP ha sido importantísimo claro pero son a final de cuentas un par de días. Lo que ha dicho Miguel de que a ver si puede ser cinco días eso sería fantástico porque eso significa multiplicar cinco veces. A pesar de todo desde la patronal animan a la promoción de eventos de este tipo durante todo el año. Para Horeca sigue siendo la clave la desestacionalización para el desarrollo del sector y la creación de empleo de calidad. Por ello el turismo deportivo o cultural son otras de las áreas a tener en cuenta según los profesionales en la provincia. Seguimos con otros asuntos y les hablamos ahora del transporte de bus con el campus de puerto real que ha aumentado en un 22 por ciento. La delegada de fomento y el rector de la Universidad de Cádiz han informado sobre las mejoras y sobre las ventajas de expediciones en bus interurbano en el CASEM. Este lunes la delegada territorial de fomento Carmen Sánchez y el rector de la Universidad de Cádiz Francisco Piniella han presentado las mejoras ventajas e incremento de expediciones en bus al campus de puerto real en un acto desarrollado en el edificio CASEM. Así la operativa especial de transporte interurbano de conexión con este campus dispone de una serie de mejoras ya que hay un aumento de 167 expediciones lo que supone una mejora del 22 por ciento. 167 las expediciones que salen desde este campus y que llegan a este campus en nueve líneas, en once líneas perdón, de expedición y que suponen unas 22 más que el curso pasado. Son datos a grosso modo pero que sí que queremos destacar porque lo que sí que estamos es adecuándonos a todos los usuarios que utilizan de nuevo estas líneas. Por su parte el rector de la universidad ha destacado su apuesta por un modelo sostenible como forma de preservar el medio ambiente. Está claro es que el vehículo privado no puede ser utilizado de forma general porque es que no cabemos, no cabemos ya ni siquiera aquí en el campus de Puerto Real. Hay problemas en el campus de Cádiz como todos sabemos y por tanto tenemos que apostar por una movilidad sostenible y por la movilidad del transporte público. El campus de Puerto Real dispone además del servicio de préstamo de bicicletas a la comunidad universitaria, un servicio de alquiler de motos eléctricas, patinetes o puntos de recarga para coches eléctricos. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado los trabajos para la reubicación de los restos hallados en el Chalet de la Porteña. La Comisión Municipal de Patrimonio ha optado por trasladarlo al Parque Cotinusa. El Ayuntamiento de Cádiz a través de la delegación de urbanismo ha iniciado los trabajos en el Parque Cotinusa para el traslado de los restos arqueológicos hallados en el número 3 de la calle Juan Ramón Jiménez en el conocido como Chalet de la Porteña en Bahía Blanca. La Comisión Municipal de Patrimonio de Cádiz aprobó trasladar los restos del columbario de época romana que data del siglo II para su conservación. En esta semana operarios de urbanismo y de parques y jardines bajo la coordinación de los técnicos de medio ambiente y del arqueólogo municipal están procediendo a preparar la cimentación para reubicar esos restos. Se está realizando una cata para colocar el columbario y la intención es que se vaya a extraer de un solo bloque para recolocar en el punto donde va a estar de manera definitiva expuesto al público con su identificación. Todo este proceso de identificación de restos y elección de la ubicación se ha estado llevando a cabo por parte municipal pero los gastos con arreglo a la ley corren de parte de la empresa promotora que está realizando las obras en la finca de Bahía Blanca. Cabe destacar que estos son los últimos restos que se trasladarán a este emplazamiento según la propia comisión local que señala la plaza Asdrúbal como lugar para ubicar los posibles futuros hallazgos. Y el espectáculo El Ramper de Bienvenido protagoniza la apuesta local del Festival Iberoamericano de Teatro. La cita teatral se desarrollará en 12 espacios de la ciudad del 15 al 30 de octubre y participarán 10 países distintos. Un total de 18 espectáculos protagonizan este año el cartel de la 37ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro que llenará la ciudad de artes escénicas del 15 al 30 de septiembre. Según ha apuntado la concejala de Cultura Lola Cazalilla, la cita continúa en la línea rompedora de los últimos años con la puesta de trabajos de carácter crítico y transgresor. Veremos las propuestas con esos lenguajes muy actualizados que entendíamos que en el marco del festival es donde deben darse estas propuestas más arriesgadas, más rompedoras y creemos que se cumplen. Dentro del cartel destacan trabajos de uno y otro lado del Atlántico como el que inaugura el festival en el Gran Teatro Falla, la obra portuguesa Margen, un acercamiento al mundo de los jóvenes, otro ejemplo es Petróleo, un trabajo de la compañía porteña Piel de Lava que rompe los estereotipos de la masculinidad o Ramper de Jesús Bienvenido. El cantautor gaditano realiza una crítica a la persecución del carnaval en tiempos de la guerra civil. En la obra Bienvenido recrea con la palabra y también cantando la represión y la persecución a la que fueron sometidos los autores, los intérpretes y directores de la murga y del coro de Cádiz a partir del estallido de la guerra civil en España. Así, un año más, el eco será el centro neurálgico de un festival que tiene la participación y la creación como ejes. La programación incluye talleres, presentaciones de libros, encuentros, representaciones en centros educativos y residencias de artistas. El eco será un espacio de encuentro informal entre artistas y el público, con un bar, con un restaurante, conciertos y DJs. La idea es fomentar que el festival abra sus puertas a la ciudadanía. Para más información sobre venta de entradas y cartel, acudir a la web www.fitdecadiz.es. Las localidades salen a la venta el 29 de septiembre. Y Cádiz ha acogido esta semana el primer congreso de profesionales del audiovisual, organizado por la productora Innova Film. Se ha celebrado en la sede del Instituto Municipal de Fomento, Empleo y Formación, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades del sector y también buscar fórmulas de cara a su fortalecimiento. El primer congreso de profesionales del audiovisual de Cádiz reúne este martes en la capital gaditana a medio centenar de trabajadores del sector. Un encuentro organizado por la productora Innova Films con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, que ha prestado su sede central en la Cuesta de las Calesas para celebrar las distintas ponencias, mesas redondas y talleres dentro de la programación. El objetivo es reconocer y poner en valor las oportunidades del sector audiovisual para la provincia, así como buscar fórmulas de cara a su fortalecimiento. Lo que hay que hacer es un poquito más de unión, crear unión y conexión entre los profesionales del sector y los técnicos y después queremos darle voz a nuestro grupo y a nuestro gremio para que se nos oiga, para que se nos vea y para que las productoras que vienen a rodar a la provincia cuenten con nosotros y tengan en consideración a las personas que estamos aquí trabajando en el mundo del audiovisual. El alcalde de Cádiz, José María González, ha inaugurado el Congreso destacando el auge y el valor de la producción gaditana, así como los rodajes realizados en la ciudad, con hasta 16 de ellos en los primeros seis meses de 2022. De hecho, solamente en Cádiz, en lo que llevamos en el primer semestre del año, según los datos de la Cádiz Film Office, hemos contabilizado y hemos tenido 16 rodajes en nuestra ciudad, que han dejado un impacto de unos 860.000 euros, solamente en el primer trimestre. Yo creo que esto es una muestra de las potencialidades y de las posibilidades que tiene la industria, no solamente para vuestro sector, sino para todas. La ponencia, ¿Qué quiere mi productora de ti?, del productor de cine Gervasio Iglesias, ha abierto las sesiones de trabajo a primera hora. Porque al final una de las cosas que te influye mucho para venirte a rodar un sitio es que tengas esos profesionales que te pueden ayudar, que sean los técnicos y los creativos locales, que evidentemente te supone un gran ahorro, que no tengas que traer todo el equipo, ¿no? Entonces eso es clave. Entonces yo creo que eso seguramente en Cádiz creo que igual hace falta todavía subir un escaloncito más. El encuentro cuenta, entre otros participantes destacados, con los responsables de las Film Office de Cádiz, Jerez, Rota y el Puerto de Santa María. Además de la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol, Enrique Miranda, compañero de Onda Cádiz, se encarga de la conducción de este congreso, en el que se ha previsto además tiempo para el networking y el encuentro, con el fin de crear sinergias entre los profesionales y espacios para la colaboración. Y la Unión General de Trabajadores ha alzado la voz en contra de la siniestralidad en los puestos de trabajo. La Secretaría General del Sindicato en Andalucía, Carmen Castilla, ha apuntado que en lo que va de año, fíjense, 86 empleados y empleadas han perdido la vida durante su jornada laboral en nuestra comunidad autónoma, de los que siete son de Cádiz. Ha sido durante unas jornadas organizadas por UGT en torno a la reforma laboral. Acabar con la muerte en el trabajo ha sido uno de los temas abordados este martes en las jornadas sobre la reforma laboral organizadas por UGT en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Una cita formativa que ha inaugurado la Secretaría General del Sindicato en Andalucía, Carmen Castilla. La portavoz ha denunciado que en lo que va de año, 86 empleados han perdido la vida en su puesto de trabajo en Andalucía, siete de ellos en la provincia de Cádiz. Si hay algo que nos preocupa enormemente desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadores, 86 trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en el Tajo. Esto es inaceptable. En otro orden de asuntos y con motivo de la conmemoración del Día del Turismo, Castilla ha lanzado un mensaje a los empresarios hosteleros para que mejoren las condiciones laborales de sus empleados. Una reacción de la representante sindical tras conocer los datos que apuntan un incremento de un 130% de visitas en Andalucía este verano. Paguen más. Lo que tienen que hacer también es hacer que el trabajo que sea en la hostelería y en el turismo no solamente sea hablar de cifras récord de los empresarios, cifras récord de los empresarios, vuelvo a decir y esto es subrayo, mientras que eso nos repercute en lo que es el reparto de la riqueza con salarios dignos y condiciones laborales dignas del sector. Y en eso estamos. Así, dentro de las jornadas, los ponentes también han tratado temas como la necesidad de seguir incrementando la contratación indefinida y vigilar que se cumplan las normas impuestas por la reforma laboral. Bajo el lema Sacamos las uñas por ti, la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía y la Diputación Provincial de Cádiz celebrarán el próximo mes de octubre el Día Mundial del Cáncer de Mama y realizarán diferentes actividades para poder recaudar fondos de cara a la investigación. Entre las acciones venderán lotes de cosméticos a 2,50 euros. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una patología que ha conseguido sumar seguidores para luchar contra esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación. Entre ellas, la Diputación de Cádiz, que junto a la Asociación de Mujeres con Cáncer Bahía de Cádiz han presentado una serie de iniciativas que se llevarán a cabo durante estas semanas. Bajo el lema Sacamos las uñas por ti, la institución provincial a través del Área de Bienestar Social y la entidad venderán mil unidades de productos de uñas de color rosa que podrán adquirirse a cambio de un donativo de 2,50 euros. El pack que incluye esmalte y lima se podrá conseguir en diferentes establecimientos relacionados con la belleza y el cuidado, como peluquerías o centros de estética de la Bahía de Cádiz. De una adversidad, una persona, una mujer es capaz no solo de superarla a través de un procedimiento médico sino de este término que ahora llamamos de la resiliencia, de transformar esa vicisitud en una inflexión en su vida y son por tanto en todo el puerto y en toda la bahía un auténtico ejemplo de luchadoras en positivo. Los fondos que se obtengan de la campaña se destinarán a reforzar las tres líneas de trabajo en primer lugar de información y formación con talleres de asistencia a personas diagnosticadas. La segunda línea de bienestar y cuidado con la atención a las secuelas físicas y mentales de la enfermedad a través de servicios de fisioterapia, psicología, nutrición y fomento del ejercicio. Y la tercera, la de apoyo a la investigación, un elemento vital para combatir la enfermedad y para lo que se organizan campañas como esta de recaudación de fondos. Además de esos lotes de esmaltes de uñas, se venderán camisetas y coleteros. La Asociación Mujeres con Cáncer Bahía de Cádiz se fundió en el año 2015 y presta servicio a mujeres que han pasado esta enfermedad. Cuenta con unas 40 mujeres que actualmente luchan contra el cáncer, sobre todo de mama, pero también otras variantes y suma más de 300 personas asociadas. Pues ya se ha dado el primer paso para que la tribuna se convierta en el gran hotel Luna de Cádiz. La idea es abrir el establecimiento para el Carnaval 2024. Nos cuenta todos los detalles Miriam Peralta. Este miércoles se ha firmado el contrato de compraventa del módulo hotelero del Estadio Nuevo Mirandilla por un importe de 9,8 millones de euros masiva que ya ha ingresado las arcas municipales y que ya tiene destino consignado en los presupuestos municipales. Se trata de un hotel que según ha detallado contará con unas 250 habitaciones, piscina al aire libre, piscina climatizada, spa, gimnasio, zonas de hostelería y zonas de animación infantil. Y también un singular espacio en la séptima planta del hotel para celebraciones con privilegiadas vistas al Estadio Nuevo Mirandilla. En términos de empleo supondrá unos 120 puestos de empleo directos. Los planes de la empresa pasan por abrir este gran hotel Luna de Cádiz para el Carnaval de 2024. La tipología de edificio, estemos hablando de unas 250 habitaciones, nos va a permitir y nos va a hacer tener unas habitaciones mucho más grandes de lo que es un hotel normal, de lo que es cualquier hotel de competencia que tendremos en Cádiz. Y esto nos permite tener unas unidades de alojamiento que claramente podrán competir para esas familias por espacio, además de rincones especiales para los pequeños de la familia. Sabemos y conocemos el potencial de nuestra tierra y sabemos y conocemos que las posibilidades de evolucionar y crecer en Cádiz son múltiples. Estoy muy contento de que por fin el proyecto del módulo hotelero del Estadio haya salido adelante. Es una prueba indudable de que Cádiz es ahora una ciudad interesante para invertir. No hay duda de que la puesta en servicio de este espacio nos va a ayudar a ser más competitivos como destino, porque aumenta la planta hotelera de una ciudad con muchas aspiraciones. Más asuntos. Finalmente el Golfo de Cádiz no va a contar con un parque eólico. El jefe de la demarcación de costas asegura que es la normativa la que no permite la instalación de aerogeneradores en una zona considerada por defensa clave estratégicamente. El jefe de la demarcación de costas, Patricio Pouyet, ha confirmado en el programa de Onda Cádiz Ángulo Abierto que el proyecto del parque eólico de la Bahía no se podrá poner en marcha. Según Pouyet, la nueva normativa que ordena los espacios marítimos no ofrece ninguna posibilidad de esta instalación por ahora, determinada por intereses defensivos. Ha sido el Ministerio de Defensa quien se ha opuesto frontalmente a que se instalen instalaciones eólicas marinas en el Golfo de Cádiz por considerarlo estratégica para la defensa y podrían suponer obstáculos al desarrollo de la actividad de la defensa nacional que como sabemos la legislación española prima sobre el resto de legislaciones, todas las leyes españolas. También desde costas se ha querido puntualizar que los chiringuitos son una excepción a la norma ya que según se establece en la ley se prohíbe la ocupación de la playa y solo en casos excepcionales se aceptan estos equipamientos para servir a la ciudadanía pero preferiblemente fuera de la playa y si no hay sitio con la mínima superficie, separados y cercanos al perfil. La tendencia en todos estos años ha sido a convertir las playas en sitios donde ubica restaurantes y eso es contrario al espíritu de la ley. Es decir, nosotros estamos informando desfavorablemente muchísimos chiringuitos. Siempre que se van a poner fuera tienen que estar fuera de la playa, la playa es para los usuarios de la playa y no hay por qué irse a 300 metros siempre, para que justificar que quieres ocupar 300 metros. Y desde luego lo que no se pueden convertir los chiringuitos, que el espíritu de la ley es que se monten en temporada para atender a los usuarios de la playa, se conviertan en restaurantes permanentes que podrían estar fuera perfectamente. Por otra parte la demarcación de costas ha sido tajante respecto al castillo de San Sebastián. Es el ayuntamiento quien debe liderar su gestión, teniendo en cuenta que solo se llegaría a un proyecto viable si antes se aprueba la desafectación del inmueble, por lo que aún hoy en día sigue siendo de titularidad estatal. Se lo hemos contado hace unos minutos, esta misma semana, en concreto el martes, la Unión General de Trabajadores alzaba la voz en contra de la siniestralidad laboral y pocas horas después, desgraciadamente, fallecía un hombre de 58 años en accidente laboral en una nave de construcción situada en el recinto de la zona franca. Comisiones Obreras, desde el sindicato, ha lamentado el suceso y ha solicitado ante la Inspección de Trabajo de Cádiz que se abra una investigación. Trágica muerte de un trabajador que se encontraba en el recinto de la zona franca en terreno de la Autoridad Portuaria Valle de Cádiz en una nave situada en construcción en el Muelle de Rivera. El sindicato Comisiones Obreras ha lamentado este accidente laboral de este hombre de 58 años que sucedía poco antes de las 8 de la mañana. Operarios de la empresa Gesteko que realizaban trabajos para la empresa Atlantic Telecom Depot daban aviso a la policía portuaria que facilitaba un desfibrilador y realizaba la llamada pertinente al servicio del 112. Los efectivos de este realizaban sin éxito maniobras RCP teniendo que esperar la llegada de las autoridades judiciales y forense para poder declarar el fallecimiento del trabajador. Desde el sindicato se ha trasladado el pésame a familiares y amigos de la víctima y han denunciado a Inspección de Trabajo que se esclarezcan los hechos. Y ha denunciado ante la Inspección de Trabajo para que se esclarezcan los hechos de este accidente laboral y pone especial mención en la medicina preventiva y revisiones médicas que se ha de realizar por parte de las empresas. Aplaude que el Autoridad Portuaria de Cádiz ha puesto por espacios cardioprotegidos pero esto conlleva una mayor implicación por parte de todos. Basta ya de perder la conciencia en cifras de muerte porque el papel lo soporta todo, las familias no. El trabajo es un derecho que no se puede transformar en una condena. Hay que coger conciencia de que la prevención es una inversión de vida. El único gasto que hay es la muerte. También esta semana les hemos contado que ha entrado en servicio la nueva estación de bombeo de Zona Franca. Aguas de Cádiz y el Consorcio de la Zona Franca han presentado estas nuevas instalaciones que prestarán servicio al desarrollo tanto del recinto exterior como de los espacios de la Antigualtades. Aguas de Cádiz y Zona Franca han presentado la nueva estación de bombeo operativa en la ciudad. La EVAR número 14 está ubicada en el subsuelo del perímetro del recinto interior y viene a dar respuesta a las necesidades presentes y futuras en el tratamiento de aguas de este área industrial. Las nuevas instalaciones cuentan con una red de bombeo separativo de aguas pluviales y fecales y un control telemático que le permite operar desde la central. Esta nueva estación subterránea de Zona Franca conecta con la Martona y desde allí envía las aguas a la depuradora de San Fernando. Con una inversión cercana a los 140.000 euros, esta modernización de la red se ha realizado con previsión de futuro para poder atender sobradamente a las exigencias en materia no solo del desarrollo previsto en el recinto exterior, sino también en los antiguos espacios de Altadis. Va a posibilitar el desarrollo de todos esos proyectos que ya van con su red separativa y que va a dar servicio a todo el futuro de la red del desarrollo del polígono exterior. Pero también está dimensionada para atender las necesidades, bueno, las pequeñas necesidades que puedan tener, porque ellos tienen su bombeo del recinto interior exterior actual y del desarrollo que sé que están trabajando. Es que ya estamos teniendo en cuenta también el polígono exterior y aunque estemos desarrollando una unidad en concreto, ya lo estamos haciendo con previsión al desarrollo urbanístico del resto. Por lo tanto, se contempla este tema y evidentemente ahora vamos a sacar nuevas licitaciones para lo que sería ya la red más concreta de cada uno de esos espacios. Estas actuaciones forman parte del acuerdo que hace dos años suscribieron Ayuntamiento y Zona Franca y suponen una considerable mejora en los objetivos de vertido cero, eficiencia y sostenibilidad establecidos por Aguas de Cádiz. Nos da la posibilidad de avanzar, seguir avanzando en un espacio más sostenible y más eficiente. Es verdad que no se ve, es algo que visiblemente no hay un espacio que se pueda señalar, pero creemos que el avance y el beneficio es evidente, es necesario y como digo, pues damos un paso más de cara a la sostenibilidad. Tras la entrada en servicio de esta nueva bar, Aguas de Cádiz anuncia para fechas próximas la puesta en funcionamiento de la nueva de Avenida de Astilleros, con lo que la red pasará a tener 15 estaciones de bombeo operativas en toda la ciudad. Y una buena noticia, después de dos años y tras la pandemia se ha abierto al público el comedor de María Arteaga. Tiene todos los detalles nuestra compañera Macarena Jiménez. Vuelve el calor humano a este comedor de María Arteaga porque hoy reabre sus puertas tras la pandemia. Hoy todos son sonrisas en el comedor de María Arteaga. Han pasado dos años desde que no se escuchaban los ecos de los comensales en el salón comedor. Hoy estamos felices porque teníamos muchísimas ganas que el comedor se abriera porque no es igual dar de comer en la calle con tape que tenerlos dentro en el comedor, que el calor es distinto, un acercamiento mayor y el trato humano es siempre, pero la cercanía hace mucho. Así la concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha visitado las instalaciones. Desde el Ayuntamiento de Cádiz seguir colaborando con ellas, como siempre hay que hacer un llamamiento a que necesitan cada vez más personas voluntarias y también más apoyo de todas las administraciones porque el nivel de vida sube para todos. Hoy había de comer puchero y pollo en salsa. Una media de 100 personas diarias suelen necesitar los servicios de este grupo de voluntarias, aunque toda mano es poca. Tenemos ayudas, pero son mínimas. El Ayuntamiento nos ayuda, tenemos la subvención del IRPF, las cofradías de Cádiz nos ayudan, la Horda Inservita nos ayuda, pero son escasas para el volumen que realmente tenemos que hacer el frente. También tenemos una subvención pendiente de la Junta de Andalucía a la que estamos deseando que sea una buena resolución. También abre el servicio ropero, donde se ofrecen prendas de vestir, calzado y útiles de aseo. Ahora mismo es verdad que este comedor se encuentra en un momento un poco crítico en el sentido de que nos hace falta, además de voluntarios, personas que quieran colaborar, pues nos hace falta todo lo que Cádiz nos quiera ofrecer. La compañía Hijas de la Caridad, que es el nombre oficial del comedor, ha hecho un llamamiento de voluntariado y ayudas para que la labor social que llevan realizando tantos años Y la Plaza del Palillero ha sido el espacio elegido para el estreno del videoclip Gadita, un trabajo audiovisual ha realizado por el gaditano Álvaro García con la colaboración de David Palomar y del grupo de CAI. Tiene como objetivo promocionar el comercio local. Además de ser la palabra que defina el gaditano auténtico, ahora gadita es un trabajo audiovisual que promociona no solo la ciudad, sino su comercio local, que forma parte de su propia identidad. Un videoclip que este miércoles ha visto la luz en la Plaza del Palillero y que ha servido como sala de estreno de este vídeo que forma parte de los actos promocionales con motivo del Día del Turismo. Unas actividades que, como ya anunció la concejala delegada de Turismo, Montemayor Mures, hacen hincapié en el turismo gastronómico, el cicloturismo, el turismo comercial y la promoción de la zona de extramuros. Y como no puede ser de otra manera, los comerciantes forman parte de ese turismo comercial que nosotros, además, desde el ayuntamiento sabéis que apoyamos de manera incondicional. Teníamos una propuesta de un artista gaditano que se llama Álvaro García. Es una propuesta que, además, no se deja atrás a ningún comercio. Es un apoyo al comercio local, al comercio de proximidad, al comercio de cercanía. Y nos parecía que una manera maravillosa de celebrar este día. ¿Qué mejor sitio? Bueno, porque es en la Plaza del Palillero, en el centro neurálgico del comercio de la ciudad de Cádiz. El videoclip, obra del artista gaditano Álvaro García, cuenta con las colaboraciones de David Palomar y del grupo de CAI. El cantante gaditano ha querido mostrar los encantos del pequeño comercio en un castro histórico que es ya una joya. Apuesto a muerte por todos los comercios, por toda la gente joven. De hecho, muchos de los comercios que salen en el videoclip son muchos amigos míos que son muy jóvenes, que acaban de abrir sus propios negocios aquí mismo en Cádiz. Y la verdad que también hay que apoyar a ellos. La recuperación del comercio local es una de las prioridades del Ayuntamiento de Cádiz a través de su delegación de comercio. Actividades como esta ayudan a potenciarlo. Las escalas de cruceros en los puertos andaluces podrían crecer un 8% de cara al próximo año. 2024, el sector turístico habla de recuperación completa y si la inestabilidad económica no incide en más, coinciden, confían, perdón, en un nuevo repunte para el año 2023. Buenas previsiones para el sector de los cruceros en 2023. A falta de cerrar este último trimestre particularmente dinámico para Cádiz, navieras, puertos, operadores, agentes y demás actores que participan de esta importante actividad turística ya auguran un año próximo muy interesante. Si este 2022 podría considerarse el de la vuelta a la normalidad plena y el adiós definitivo a la pandemia, el 2023 se anuncia ya como el del nuevo despegue del sector si la inestabilidad económica lo permite. Así ha quedado de manifiesto en la Seatrade Cruz Med la segunda feria del crucero del mundo celebrada en Málaga. Según San Cruz Andalucía, las escalas en los puertos andaluces podrían aumentar el año que viene en torno al 8%, una cifra que se podría incluso superar por el efecto empuje que suelen tener los destinos de las sedes organizadoras de estos eventos. La previsión es muy buena, la previsión es de un aumento en torno a un 8%, podríamos estar hablando de escalas en Andalucía y yo creo que, fíjate, después del CIPRE, donde se ha celebrado el CIPRE, el aumento de la solicitud de escalas fue exponencial y la productividad estará también ahí. Así que esperemos que no sea un 8% sino que sea un 20%, ¿por qué no? Desde CLIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, su director en España, Alfredo Serrano, comparte el optimismo de las previsiones y el interés que el público extranjero sigue mostrando por el destino a Andalucía. Está confirmando el sector prácticamente en su totalidad, con quizá la excepción de algunas partes del mercado asiático, está en plena actividad y con unas perspectivas bastante buenas para el año que viene, habiendo tenido además un verano, yo diría que, bastante aceptable. Yo creo que el interés por España no solamente se mantiene, sino que se refuerza y especialmente por Andalucía, que es una tierra que ofrece muchísimo, con un enorme interés que todos conocemos, pero además con excelentes puertos, bien dotados y próximos a los destinos turísticos, con lo cual veo un gran potencial. En cuanto al inmediato, el puerto de Cádiz vivirá este próximo octubre-noviembre, una segunda temporada alta muy provechosa, con la llegada de casi 80 cruceros. Todo ello en este año de la reactivación total del sector, que se prevé cerrar, habiendo sumado más de 200 escalas de grandes cruceros. Este 29 de septiembre se ha conmemorado el Día Mundial del Corazón y este año la Federación Mundial ha puesto el foco en el bienestar emocional y la contaminación ambiental como importantes riesgos cardiovasculares emergentes. Con motivo del Día Mundial del Corazón, las autoridades sanitarias buscan concienciar a la ciudadanía de la importancia de prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares. Supone la primera causa de muerte en el mundo y también en nuestro país, inclusive en los años de convivencia con el COVID, donde se cifra en un 24,3% el número de fallecimientos atribuibles a patologías del sistema circulatorio. Tal y como indican los últimos informes realizados, cuenta con un alto porcentaje de ser prevenidos. La verdad que los infartos son una de las primeras enfermedades más prevalentes, más importantes y más limitantes en muchos aspectos. Y el preservar ciertos cuidados sería importante porque evitamos limitaciones en nuestra vida y preocupaciones y problemas en la familia en general. Hay un 80% de muertes evitables porque son mínimas cosas que se pueden ir haciendo para intentar proteger a ese corazón para que en un futuro no nos dé problemas. Este año la Federación Mundial centra la atención de su campaña de concienciación en el bienestar emocional y las graves consecuencias de la contaminación ambiental, con un alto porcentaje de riesgo a la hora de contraer problemas circulatorios. El estrés provoca tequicardia y la tequicardia es al fin y al cabo un aumento del ritmo cardíaco, con ello un aumento de la contractilidad cardíaca, con lo cual hace que el corazón sufra. Cuanto más alto está el corazón, más esfuerzo tiene que hacer y eso hace un sufrimiento mayor en el corazón. Si controlamos el estrés, controlamos las pulsaciones, teniendo unas pulsaciones dentro del rango normal, ese corazón no sufre. El cuidado de nuestro corazón prioriza las líneas de actuación como la reducción del tabaquismo y la promoción de un hábito de actividad física y alimentación saludable. Pues una vida sana, evitar abuso, controlar muy bien lo que vamos haciendo, ejercicio cardiosaludable, que no es un ejercicio excesivo, es un ejercicio controlado y moderado y en general cuidarnos un poco, que es lo que no solemos hacer. Evitando grasas en exceso, evitando tóxicos, drogas y alcohol en abuso, vamos a cuidar ese corazón, porque al fin todo esto repercute de alguna manera. Otro de los factores de mayor riesgo cardiovascular emergente es la contaminación ambiental. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, puede estar relacionada con el 25% de todas las muertes causadas por cardiopatía. Las obras de restauración de la fuente de Puerta Tierra siguen su curso. Aguas de Cádiz mantiene la previsión de inaugurarla el próximo mes de febrero, coincidiendo con el carnaval. En esta casa, en Onda Cádiz, hemos bajado al subsuelo gaditano para conocer cómo se encuentran los trabajos que se están desarrollando. Nos disponemos a descender unos metros hasta la propia historia de la ciudad. Una trampilla y una escalera de mano nos permiten acceder a las bóvedas del antiguo acceso de la Puerta de Tierra, donde se encuentran las tripas de la fuente que ornamenta la principal entrada al casco histórico de Cádiz. Las obras de recuperación y transformación de la fuente que se están realizando por parte de Aguas de Cádiz han permitido dar a conocer parte de nuestra historia moderna que se encontraba soterrada. En este proceso se está trabajando en un nuevo acceso que permita una mayor facilidad para el mantenimiento por parte de los operarios y técnicos y que se encuentra en una fase avanzada. Las bombas hidráulicas que surtían de agua a la fuente serán restauradas. La intención es ponerlas en valor y crear un espacio museo para poder admirar y conservar la maquinaria. Estos son motores, los motores que datan del 1950, que bueno, es una tecnología que para nosotros entendemos que va a ser una forma de un pequeño museo de la industria hidráulica de mediados del siglo pasado. Entonces lo vamos a restaurar y esta parte que veis aquí la vamos a dedicar para las piezas singulares que saquemos la vamos a poner aquí un poquito restaurada. Una restauración que esperan poder tener a punto para su inauguración el próximo carnaval en el mes de febrero y que aspira a un proyecto mayor de puesta en valor en el que ya está trabajando el ayuntamiento. En ese proyecto, esa viabilidad de poner en valor junto con el torreón está trabajando el ayuntamiento y vamos a hacer un anteproyecto que se presentará cultura y se verá su viabilidad. Fernando Pérez Cabrales será el pregonero de la Semana Santa de Cádiz del próximo año de 2023. El comunicador y compañero de los medios ha aceptado este difícil reto de anunciar esta semana tan importante para los cofrades justo cuando se cumplen 10 años de que lo hiciese su amigo y compañero Juan Manzorro. Con voz ronca pero segura, el pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2023 se ha dirigido por primera vez a los cofrades gaditanos. Un acto convocado por el Consejo de Hermandades y Cofradías y que sirve como presentación oficial de Fernando Pérez Cabrales como vocero de la semana más corta del año, al menos para los que viven durante todo el año las hermandades y cofradías. Fernando Pérez es periodista en Canal Sur desde hace más de 30 años y desde allí siempre ha trabajado por y para la Semana Santa de Cádiz. Una profesión que, como él mismo ha dicho, le permitirá hacer un pregón que será el 70% con estructura habitual y el 30% distinta porque para el pregonero su texto será como para él es su Semana Santa visual, sonora y llena de olores y dirigiéndose a los cofrades de verdad. Aunque reconozco que eso de agradar a todos es muy difícil y por lo tanto, bueno, lo que voy a intentar es hacer un pregón si se llama así, pues simplemente recordando cómo ha sido mi vida en Semana Santa qué supone para mí la Semana Santa de qué manera ha influido en mi vida también y cómo la vivo hoy en día y en la actualidad es un acontecimiento en mi vida que ha marcado muchos momentos de la misma con mi familia, con mis amigos, con mi gente y por lo tanto, creo que también le debo mucho a la Semana Santa. Que se cumpla en 2023 el décimo aniversario de que su amigo y compañero Juan Manzorro diese el pregón de la Semana Santa también ha pesado para que Fernando Pérez Cabrales haya dado el sí al presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado. He tenido compañeros y sabéis de quién hablo especialmente que me decía que no, que tenía que ser que tenía que estar y que cuando llegara el momento lo hiciera. Y ese es el segundo motivo. Hace diez años, van a hacer diez años, parece increíble que Juan Manzorro ofreció el pregón de la Semana Santa de Cádiz en el Gran Tetrofalla y eso también ha sido un motivo que me han martilleado en la cabeza cuando allá en su momento Juan Carlos me ofreció este asunto. O sea, que supo tocar mi fibra sensible supo llegar al fondo de mi corazón. El pregón que se podrá escuchar el 26 de marzo de 2023 en el Gran Tetrofalla será, en palabras de Pérez Cabrales, ameno, con sorpresas, distraído y breve. El verso estará presente, pero no sustentará un pregón que ya anuncia que será eminentemente narrativo. Y Joaquín Quiñones será el pregonero del Carnaval 2023. El autor, ya retirado, ha anunciado que será un espectáculo muy gaditano. El autor de Carnaval, Joaquín Quiñones, pregonará las próximas fiestas desde San Antonio. El gaditano ha sido recibido este jueves en el despacho de Alcaldía por el regidor, la Concejala de Cultura y Fiestas y el Concejal de Presidencia. Autor de comparsas, con 35 agrupaciones en su historial e innumerables premios y agrupaciones tan recordadas como Hombres Azules, Charrúas, Dioses del Olimpo, La Caldera o El Circo. El alcalde ha asegurado que Joaquín Quiñones dará un pregonazo el sábado 18 de febrero y que será muy gaditano. Para él tiene que ser un orgullo, no ser pregonero oficial de tu ciudad, pero que para Cádiz también es una oportunidad de devolverle a una persona que durante 35 años le ha dado tanto a la fiesta y le ha dado tanto a la ciudad de devolverle ese cariño a la vez de toda la ciudad. Convencido de que va a ser un pregonazo y muy orgulloso de que sea por fin pregonero del Carnaval de Cádiz. Será el pregonero del Carnaval 2023 justo 10 años después de retirarse definitivamente del concurso de agrupaciones con su última comparsa a los peleles del siglo XXI. Sin entrar en detalles, Joaquín Quiñones ha adelantado que contará para el pregón con muchos de los carnavaleros que le han acompañado en sus más de 30 años de trayectoria. Yo lo que sí quiero es que sea muy gaditano, ¿no? Y para que, bueno, yo creo que el pistoletazo de salida del carnaval que sea con gente de aquí, aunque bueno, si hay que contar con alguno que no sea de aquí, pero que viva nuestro forklop, pues también se podría contar. Joaquín Quiñones recibió el antifaz de oro en 2004, encarnó al Gran Momo en 2008 y ha escrito comparsas con músicos de la talla del fallecido Aurelio del Real o los autores Pepito Martínez, Manuel Sánchez Alba, Noli o José Luis Bustelo. La multitud se agolpaba queriendo ver una función como si de un circo se tratara. Manguera engoñada, luces, sirenas, barca metió. En un barco colga una escala como trapecio, provocándole a los vientos el salto mortal. Si un perete va a montar una pantomila, si en el fuego va la vida, por lo menos con el de rey. En el vacío se hizo el silencio, ahí que no puedo, puedo, no puedo más. Y a dos perdaños de unos aplausos, todo quedó en un canto en menos de nada. Su cuerpo tendió en la acera. Los compañeros rotos de dolor no daban fe, Dios mío, no hay nada suerte. El simulado había salido también, también, hasta en la muerte. ¿Quién sabe si hay imprudente que se le ocurrió un calcón fuego donde nada dio, desde entonces no duerme? Si a ti ya tuviste tantas veces en las mismas puertas del infierno que Dios no te quiso agarrar cuando te vio que para alcanzado al sueño eterno subiendo subiendo la escalera del cielo Y este viernes se celebraba la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz correspondiente al mes de septiembre. Una cita en la que se han aprobado asuntos importantes para la ciudad y en la que también tomaba posesión de su cargo como concejal Carlos Lucero. El Ayuntamiento de Cádiz instará a la Junta de Andalucía a desarrollar un marco legal que permita la implantación de una tasa turística en los municipios andaluces que así lo decidan y por otra parte desarrollar un estudio técnico sobre la repercusión que tendría la implantación de esta tasa en la ciudad. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de equipo de gobierno y del Partido Socialista, la abstención de Ciudadanos y la oposición del Edil no adscrito y del Partido Popular. La concejala de Turismo Montemayor Mures ha defendido la apertura de este debate que se ha abordado ya con los agentes socioeconómicos en la Mesa de Turismo. Nosotros ni siquiera hemos decidido poner la tasa que estamos a favor totalmente a favor pero lo dijimos en la Mesa de Turismo a la que usted no asistió y usted estaba invitado lo que queremos es abrir ese debate queremos abrir ese debate porque nos parece que es más que oportuno no castigamos al turismo de hecho es al contrario lo que hacemos es prevenir para que perdure. Se ha aprobado también una propuesta en defensa del sector público del taxi que incluye la puesta en marcha de ayudas para el sector afectado por la crisis de la COVID y un marco regulatorio común para el sector de los VTC. Al inicio del debate han tomado la palabra dos representantes del sector quienes han pedido apoyo municipal ante la situación en la que les deja el nuevo marco regulatorio de la Junta. Las pequeñas competencias que tenga el ayuntamiento a ver si de alguna forma se puede blindar algo al taxi o se puede hacer de alguna manera para que no nos preudique al sector como viene a venir que va a pasar. Lo que buscamos no es que nos neguemos a una competencia en sí porque entendemos que la competencia beneficia a todos pero lo que sí solicitamos que por favor se tengan en cuenta que esta competencia tiene que ser justa y equilibrada. Nosotros a día de hoy con lo que hay no podemos competir. Y la Junta de Andalucía sigue sin concretar la fecha para la puesta en funcionamiento del tranvía. La delegada del gobierno andaluz en Cádiz Mercedes Colombo achaca a las pruebas el retraso de su puesta en marcha. Finales de septiembre era la fecha dada por la Junta de Andalucía para que el tranvía circulara por la bahía de Cádiz. Según la delegada del gobierno andaluz Mercedes Colombo este retraso se justifica en las pruebas necesarias para garantizar a los usuarios la seguridad y el buen funcionamiento del servicio. La representante institucional ha dado este motivo para preferir la cautela a la hora de anunciar de nuevo la puesta en marcha del transporte. Como estamos en periodo de prueba pues tardará un poco más porque hasta que todos los flecos no queden bien no podemos poner en marcha ese tranvía pero lo he dicho al principio después de tanto tiempo con lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno creo que 15 días más 15 días menos no tiene ninguna importancia. Sobre la suspensión estos días de varios servicios de catamarán que conectan Cádiz con el puerto de Santa María Colombo ha asegurado que se trata de una flota antigua y que esa condición provoca averías que requieren piezas específicas una situación que retrasa la disponibilidad de todos los barcos ya que en la actualidad solo hay dos en servicio. La delegada del gobierno andaluz en Cádiz ha expresado su compromiso de renovar la flota a largo plazo. Y bueno son la verdad que una circunstancia nosotros estamos trabajando con la consejería para buscarle una solución que sea más bueno a largo plazo pero ir sustituyendo intentar sustituir esos catamaranes. Las declaraciones de Colombo se han producido durante la presentación de las ayudas joven ahora unas subvenciones que están destinadas a los ayuntamientos para la promoción del empleo juvenil a través de diferentes programas en las que no ha participado el gobierno de la capital. Y los escolares aprenden hábitos saludables y también las técnicas de reanimación cardiopulmonar han protagonizado el programa de actividades organizado por el Día Mundial del Corazón. Los escolares en el centro de la campaña de este año en torno al Día Mundial del Corazón han sido los protagonistas de la programación de actividades organizadas por la Asociación Cardíaca Trébol de Corazones de Cádiz con el Distrito Sanitario el 061 y la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad y Protección Civil. Y es que a causa de la pandemia los niños se han acostumbrado al uso de los dispositivos digitales por encima del juego y el deporte al aire libre. Un cambio en los hábitos de ocio y salud que debe revertirse según les han trasladado los sanitarios participantes en los talleres puestos en marcha este viernes en la Plaza de la Catedral. Niños y niñas de tres colegios de Cádiz han participado acompañados por las enfermeras escolares escolares del Distrito Sanitario. Este año lo hemos dedicado un poquito a este tema para ver si se conciencian tanto los padres como los niños a que no tanto videojuegos y más actividades físicas. Tenemos que trasladarle a nuestros pequeños la importancia de adquirir esos hábitos y de que practiquen una vida saludable y desde la escuela es desde el mejor sitio donde podemos acceder a ellos. Además estos pequeños han aprendido con el personal del 061 las técnicas de reanimación cardiopulmonar desde saber cómo reaccionar con una llamada telefónica a emergencias hasta realizar las compresiones torácicas necesarias para mantener con vida a una persona. Para lo más pequeño es primero tiene que saber que es una parada cardiorespiratoria eso es muy facilito eso es una persona que está inconsciente y que o no respira o que no respira bien eso es lo primero si detecta eso tiene que llamar inmediatamente aquí en Andalucía ahí está el número 061 que es el número de emergencia de toda la vida y el 112 que es un número de una central que aborda urgencias y emergencias más amplias no solo a la sanitaria y ahí pones el talón y ahora los brazos extendidos ese está encima de él ese está encima de él venga eso es fuerte más fuerte le explicamos cómo tienen que poner las manos una mano agarra la otra el talón se apoya en una parte concreta en el centro del pecho donde le indicamos que tienen que hacerlo y esa es la parte de las compresiones y lo que le hablamos de la vida respiratoria es muy simple le explicamos una maniobra que se llama frente mentón que consiste en echar la cabeza hacia detrás tirando de la barbilla para que las propias estructuras de la base de la boca de la lengua y tal no interfieran en el paso de aire por la vía respiratoria alta este espacio del casco histórico de Cádiz ha sido el elegido por la asociación trébol de corazones para los talleres del día del corazón 2022 una jornada que se conmemora cada 29 de septiembre y en torno a la que la entidad formada por afectados de enfermedad cardíaca y especialistas médicos diseña programación especial de actividades este viernes se han iniciado con un desayuno saludable en los colegios La Salle Mirandilla San Felipe y Josefina Pascual y después con una marcha pie por el centro de Cádiz según la organización de consumidores y usuarios la OCU los precios en los productos de alimentación han registrado una subida histórica de un 15,2% es el mayor alza en los precios de la alimentación en los 34 años que lleva la organización realizando este estudio por eso los consumidores buscan el supermercado más barato consiguiendo un ahorro anual que no llega a los 1000 euros informa nuestra compañera May Tuguet hacer la cesta de la compra en los últimos meses se ha convertido en un suplicio por eso la organización de consumidores ha hecho un recorrido por los supermercados de la provincia y ha elegido a los 10 más baratos entre ellos este de Díaz Cadena que ofrece buena calidad y a buen precio Díaz Cadena se sitúa en el primer lugar de los supermercados de la provincia de Cádiz más baratos le sigue su peco en San Fernando y en la capital los supermercados El Jamón de la avenida de la Sanidad Pública y de la avenida de Andalucía bueno para nosotros ha sido un orgullo ser los primeros y para nuestros clientes que al final pues se lo debemos a ellos todos y que vengan aquí y hagan su compra lo más barato que ellos encuentren pues una gratificación muy grande y es que el consumidor busca siempre o casi siempre lo más económico para poder llegar a fin de mes bueno hay que mirar bien los precios y ajustarse a la circunstancia que estamos viviendo ahora actualmente pero vamos que venimos en un principio no lo sabíamos eso de que era el supermercado más barato pero vamos lo que hemos comprado pues está dentro de lo normal El informe de la OCU revela además que todas las cadenas de supermercados han subido los precios aunque no lo han hecho en la misma proporción siendo los días and go los que mayor incremento han realizado con una subida del 17% de los que menos suben Carrefour y miramos en varios sitios la verdad lo mismo aquí que en otro lado y a veces estamos en fuera porque estamos en el campo en Conil pues vamos al Carrefour del Colorado que está muy bien también y aparte pues todos los demás pero vamos solemos no ser la compra en un sitio solo sino en varios y es que llenar la cesta de la compra con productos básicos se ha convertido en un quebradero de cabeza en todos los hogares dejando a un lado caprichos y lujos y se ha notado bastante y además lo que están diciendo todo el mundo que de un día para otro que te ponen un precio y a los dos días va y ha subido lo que sea 10 céntimos 20 céntimos pero están tocando tocando no mantienen una subida que se notará sobre todo en la Navidad y que quizás deje la cena de noche buena menos abundante de la habitual pues estos han sido los asuntos más destacados de esta semana les recordamos que nuestros servicios informativos regresan el lunes 3 de octubre y que pueden mantenerse permanentemente informados a través de nuestra página web en la dirección www.ondacadiz.es Adiós 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 Adiós